Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que hoy es martes y va a ser un día increíble porque viene a visitarnos una personita y ahorita vamos en camino a recogerla. Todavía no les voy a decir quién, pero va a ser muy, muy chévere. Pero sí, antes de comenzar con este vlog, quería pedirles disculpas porque me tomé una semana de vacaciones, como se pudo dar cuenta, solo que es que, no sé, como que intentaba empezar vlogs, pero nunca los terminaba y luego los veía y no me gustaban y como que eran súper aburridos. Entonces eso de subir por subir como que no me parece. Así que dije como, bueno, más bien descansemos esta semana y ya la próxima empezamos con toda con los vlogs. Bueno, aquí ya estamos esperando. Está llegando muchísima, muchísima gente. Ojalá por ahí veamos una cabecita de color rojo. ¿Cómo estás? Me puse a sentir mental. Me puse a sentir mental. ¿Qué es verdad? Me puse a sentir mental. ¿Estás grabando? Me puse a sentir mental. ¡Miren quién llegó! Ella es Dani, para los que no la conocen. Cuéntanos un poquito de mí. Llevan como un año sin verme porque hace un año ya no sé. Sí, Dani es una de mis mejores amigas. Ella es de Venezuela. Es verdad. Pero no nos veíamos en persona. Que hacemos FaceTime mucho. Sí, con ella es la que hacemos FaceTime todas las noches. Literalmente. Hasta la madrugada. Sí, y vino a visitarla. ¿Hasta cuánto te quedas? Hasta el 25. O sea, 12 días acá. Y miren, estamos... Por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos. Nosotros siempre en Bogotá íbamos como a tomar frappuccinos en Starbucks. Y nos encantan. Así que aquí estamos. Bueno, y aquí estamos ya. Todavía no ha terminado. Es que Daniela siempre se demora tres horas tomándose esa coca. Es que está muy frío. Siempre, o sea, de verdad. Pero bueno, ya vamos saliendo del aeropuerto. Estamos muy felices. Parecemos niños chiquitos. Es que como que no nos la creemos. O sea, este viaje fue tan de último minuto. Sí, fue súper inesperado. Es verdad. Estamos muy felices. Entonces, bueno, ya estamos guardando las maletas en el carro. Y ya vamos para... Creo que no. Solo es una maleta. Las maletas. Creo que vamos a ir a un lugar. Bueno, algo dijeron mis papás. Y luego sí vamos a la casa. Pero estamos muy felices. Y tenemos muchos planes que ustedes van a ver en todos los vlogs. Así que va a ser muy chévere. Lo recuerdo. Bueno, ya llegamos. Ahora Dani va a saludar a Bella. Vamos a ver si... Tiene un año sin verme. Sí, esperemos que la recuerde. Sí, no, en serio creo que va a llorar. No, ya. Yo ahorita te pongo en contacto. Y no entres, ¿listas? O sea, quiero que ella salga a verte. Ok. ¡Hola! ¡Se está oliendo! ¡Sí! ¡Dani! ¡Ay, sí se acordó! Oigan, miren. Está calva. Bella está calva. ¡Viva! 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 O sea, parece una ratica. ¡Hola, bebé! Hasta le cortaron las pestañas. Es muy triste. ¡Ay, qué linda que se acuerde! Muchos besitos. Ya, muchos besos, Bella. Bueno, ya se escureció. Creo que no nos vemos. Ahorita Dani duró como cinco minutos filmando y hablándole a la cámara. Y no estaba grabando nada. Pero sí. Aquí estamos. Vamos, les habíamos mostrado el cielo que está muy bonito, pero creo que acá no se ve. No. No se ve para nada. Y aquí estamos con Dani también. Y con Bella. Y con Bella, esperen. Y ahí está la ratica. Entonces estamos más o menos mostrándole a Dani como dónde queda todo, bla, bla, bla. Y aquí hablando con Daniela dos. Dios mío, esto va a ser muy confuso. Yo le dije a Dani que Dani se queda Dani y Dani se vuelve chungui. Porque el amor le estamos diciéndole chuchungui. O chungui. 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 ¿Por qué? ¿Por qué te dicen chungui? Sí. Mi mamá es chungui. Cuéntanos la historia. No sé. Dani, mi mamá empieza a decirle chungui, chuchungui, chuchungui. No. Sí, empieza chungui. Chungui, chuchungui. No, chuchuchuchu. No. No. Pero sí es algo así. Chungui, chuchungui. Así. Le dice así. Ahorita le decimos que lo haga. Sí, ahorita le decimos. Pero sí, entonces vamos a seguir caminando. Una, dos. ¿Les vas a dar una qué? ¿Listos que yo sí? Sí, Dani nos va a mostrar cómo empacó. Sí. ¿Están listos? ¿Listos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Para. Hay una maleta entre otra maleta. Ya sabe cómo viajar cuando va de compras. Pero lo peor es que muy bien, o sea, muy buen tip. Metan una maleta dentro de otra y la otra la llenan de las cosas que compren. Sí, porque normalmente cuando uno viaja a las aerolíneas tienen como para dos maletas. Exacto. O sea, muy, muy bien. Todo tips de viaje con Dani. Dani. Porque ahora es dos. Ay, óyeme. Di tu canal. Dani tiene canal. Eso no lo habíamos dicho. Bueno, de mi canal, me pueden seguir, es Danielarcon16. Les voy a dejar el link abajo en la caja de información. ¿Y de qué haces videos? Como de todo. No tanto de maquillaje, porque como pueden ver, no me maquillo mucho con pestañina y ya. Pero de peinado sobre todo. Ay, sí. Pongan deditos arriba y suscríbanse y síganle y pónganle comentarios. Bueno, entonces vamos a seguir desempacando. Y quiero mostrarles dónde se va a quedar Dani. Como saben, ahorita estamos como en un camarote porque todos mis muebles ya están en Colombia. Y aquí le hice la cama a Dani. Literalmente va a dormir arriba. Pero a ti te gusta arriba, ¿no? Sí, yo prefiero dormir arriba. Me gusta dormir abajo. No. A mí me encanta esa abajo. No sé por qué. Pero me fascina. Y miren, ahora lo que pusimos acá. Es una combinación perfecta. Es verdad. Mira, nos vemos en el computador. Y aquí está mi bebé. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Hola. Pero miren, como pusimos el computador en nuestro televisor, tuvimos que improvisar. Y aquí vamos a ver Netflix y Netflix. Ay, mira quién llegó. ¿Dónde está la ratica? La ratica llegó. Está enamorada de Dani. O sea, de verdad no se la cree. Es como, ¿de verdad estás acá? ¿Viniste a visitarme solo a mí? Sí, vine solo por ti. Se ve toda flaquita. No, claro que no. Y eso que se ha engordado, pero está toda linda. A bebé. ¿Tú quieres decir algo, bebé? Con esa cara de dormida. No, pero es que así estuve todo el día. Con esa cara de dormida. Así soy. Ay, pobrecita. Es que María Alejandra le hace trasnocha. No le voy a dormir. Ay, no, claro que no. Yo sí te dejo dormir. Pues me corres y estoy. Me voy a dormir todas. Sí, a mí me gusta meterme a su cama. Miren que acaba de sonar el sonido de la secadora. Es que es un sonido horrible. Es muy duro. Es como... Y va a ir a ir a la una de la mañana. Sí, es horrible. Están como... Están bien todos. Están bien todos. Están bien todos. Y ya Dani se va a empijamar. Que todavía no me empijamado. Dani debe estar súper cansada. O sea, ya se levanta como a las cuatro de la mañana. Y nosotras estamos acá como... ¿Y qué hacemos? Que necesito dormir. Es verdad. Pero es que en el avión siempre duerme, ¿no? Yo dormí bastante en el avión. Es verdad. Yo también siempre duermo. Mucho. Estoy toda brillante. ¿Estás saliendo calor? No. Bueno, un poquito. Ahorita sí. Pero en la tarde no se me quiera. Pero por la noche hace frío. Yo por eso duermo así como pijama. Es como pijama de invierno. Es verdad. Pero es que hace frío. O pues yo siempre me levanto como con... Por el aire acondicionado. Con la garganta toda. Y sí. Entonces Dani se va a empijamar. Vamos a empezar a hacer con Dani. Y la otra Dani. Las Danis. Con mis Danis. Vamos a hacer el cronograma de todo lo que vamos a hacer en este viaje. O sea, va a estar genial. ¿Y qué más vamos a hacer? Pueden ver todo lo que vamos a hacer. Es verdad. Les vamos a mostrar todo. Entonces sí. ¿Por si no se han suscrito? Ah, qué tal. Ay, pero sí. Entonces ya ahorita les mostramos. Bueno, aquí estamos buscando. Tenemos un montón de planes. Colpe. Tenemos un montón de planes. Pero todavía no estamos seguros de nada. En nuestro viaje. Exactamente. No creo que puedan ver nada. Pero bueno. Y bueno, seguimos buscando planes. Y yo creo que ya nos vamos a dormir. Porque si queremos hacer todo lo que tenemos planeado. Hay que arreglar nuestro horario. Porque nosotras somos las peores para dormir temprano. Es verdad. No quiero como mostrar el desorden. Sé como cuidadosa. Pero si nosotras somos de las que nos dormimos como a las 5 de la mañana. Y nos levantamos como a las 2 de la tarde. Más o menos. Pero sí. Entonces yo creo que ya me despido. Espero que les haya gustado este vlog. Dani también se despide. Y sí, nos vemos en los próximos vlogs que van a estar súper súper chéveres. Y entonces les mando un beso enorme. Chao. Chao.